hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal los invito a que se suscriban si no se han suscrito que compartan y que comenten saluditos para todos gracias por su apoyo bendiciones besitos quédense a ver todo el vídeo y recuerden siempre dejar su like y comentar miren el día de hoy voy a estar pintando el fondo más que todo de este cuadro el fondo del cuadro porque en la parte de acá va a ir una muñequita ahorita no se ve no se ve nada se va a ver lo que va a hacer verdad pero confían en el proceso que va a quedar bien bonito después ah no espérenme con este es muy chiquito este lo voy a ocupar para las orillas más que todo vamos a ocupar este grande porque el fondo va a ir de este color bueno que este antes de echarle este fondo se le echó una capa blanca con un protector al cuadro para que sea más durable para que a la hora de pintar ya uno se sienta más seguro para pintarlo no se sienta tan tan blandito pues pero sí siento que esta pintura no va a erro los testigos los testigos miren ve uy no ve ni para la muela esto de pintar cuadros la verdad es bien bonito porque se destreza uno bastante aquí creo que estas letras van a quedar así no 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 me echa bastante y ya le quito es que ahorita miren ustedes un solo de pastre pero confían en el proceso confían en mí si confían en mí confían en el proceso porque este es un proceso es un proceso que tu talle no le hagas todavía no me parece gracioso que tengo que hacer más pintura pero en una paila para que miren miren hasta dónde me quedó la pintura no puede ser pero vamos a hacer más pintura ni esto creo que es el testigo todavía de este negro le van a echar pero poquito no le van a echar gran poco porque miren es verde es verde oscuro pero para hacerlo de ese color más oscuro tiene que salir un poquitito negro no le van a echar gran poco miren y así ustedes lo van a ir calculando poquito a poco poquito a poco y lo revuelven con pasos de dientes lo revuelven para no que les salga ven ven miren el color que va la randa ven va toda una máquina de poder saber aprender miren gente yo por lo menos ya voy aprendiendo un poquito ya mezclar los colores por eso es bueno estar también que va viendo la gente que pinta para hacer este cuadro este color creo que me va a faltar todavía un poquitito de negro no así está creo que si me va a faltar un poquitito más de negro una gotitita le vamos a echar una gota porque el negro es poderoso es bien poderoso así es de que sigan viendo el video les vamos a enseñar cómo va a quedar más allá miren gente yo sé que ahorita le están diciendo uy que qué sé eso cómo lo están pintando ay no se le ve ni forma la difuminación del color como les digo confíen en el proceso ya van a ver les voy a enseñar en otro video cuando vean el otro video cómo va a terminar el cuadro para que lo vean el color que agarró tienen que confiar en el proceso confíen en el proceso pero ahorita ustedes van a decir que eso es suceso es bonito relaja pero no es aburrido ay no ya les ha pasado a ustedes que al principio empiezan todo chévere todo chéque pero de ahí después se aburren pero no se aburran porque acuerden que este es su trabajo no se tienen que aburrir que a ustedes les gusta su trabajo que ustedes hacen díganos haciendo porque es su trabajo lo que la demás gente les diga a ustedes que les valga porque la demás gente a ustedes no les ayuda no les aportan en nada ustedes ahí dejen que miren que cuando uno pasa por un proceso a veces y no me van a dejar mentir por cualquier trabajo que tengan cualquier negocio va a haber gente de que hasta de tu misma familia no van a confiar en ti no van a creer en ti al principio hay gente que no te va a apoyar pero cuando ya tú ya empiezas en verdad las cosas en serio y el que te ayude es Dios siempre y ahí nadie más tú dejas que la demás gente te diga lo que quieran pero eso sí esas palabras aguártatelas para el día de mañana te van a decir yo sé que lo ibas a lograr yo sé que tú sí vas a poder que tú lo podías lograr que tú lo podías hacer eso siempre pasa pero ustedes siempre tienen que tener en mente que no tienen que dejar que nadie nadie les apague esa chispa que ustedes tienen por las críticas de la demás gente no ustedes ahí déjenme que hablen con que hasta hasta de Dios cuando lo crucificaron hablaron de él y ya no van a hablar de nosotros de que de quién va a ser que no van a hablar de toda la gente hablan ni es que nadie somos santos en esta tierra mi amor ustedes sigan haciendo lo que les apasiona y mi hija gran chamonaje porque después lo voy a componer con la otra brocha con la otra brocha no va a estar ahí criticando y por esa plata estás hablando pero confíen en el proceso de verdad confíen en el proceso pero no de paz por favor nos van a ver a los otros y nosotros hemos pintado hasta murales y bien los trabajos que hemos hecho nosotros nos están estrititando van a estar estrititando ahí confíen en el proceso tres mil años más tarde gracias gracias a todos los que me están apoyando de verdad de todo corazón imagínense ya somos ya veinte mil no veintiséis mil seguidores seguidores gente ya vamos ya para los siete imagínense no crean es emoción la verdad bastante grande gracias gracias por el apoyo de todos ustedes se les agradece mucho gracias a todos los que ven los vídeos también muchas gracias aunque sea para criticar pero lo ven los vídeos y se les agradece mucho porque eso es lo que me ayuda que vean todo el vídeo todos los vídeos porque eso es lo que me aporta a mí gente que gracias gracias para los que apoyan también y sigan viendo los vídeos se les agradece grandemente dele sin miedo al éxito no es que no crean que va a quedar así tengo que darle otro ratón otra retocada ahí como cuando uno pinta se fijan que primero tienen que quitar la primera pintura que tienen para que la pared cuando ya la vayan a pintar les quede bien finísima pero primero tienen que cortar para pintar después con el rolo para que quede más finísimo por cierto ya a tiempo no escuchaba al señor vendiendo como es que viene audífonos y cargadores pasaba otro que en la tarde le llevo el zapato le llevo sandalia que barbaridad bueno hasta aquí dejamos este vídeo espero que les haya gustado saluditos para todos bendiciones besitos grandemente chau chau cuídense y nos vemos en un próximo vídeo me llevo lámpara